Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Como siempre, les invitamos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle like a este video y seguir atentos y atentos a los próximos videos que estaremos colocando sobre las unidades del curso de A.P. Hispanic Natural Culture, la obra, los análisis, los pasos y también recursos didácticos que hemos empezado a compartir, como el recurso didáctico de Don Quijote de La Mancha, sobre los capítulos seleccionados por Paul Escobar. Más adelante estaremos compartiendo otros videos sobre otro tipo de tópicos y temas de literatura. Comencemos. Bien, estamos con El burlador de Sevilla. El burlador de Sevilla, de Tirso, de Molina, es una obra de teatro y corresponde a la unidad número tres, siglo diecisiete, estamos hablando todavía del siglo de oro en España y, obviamente, el barroco, el barroco de toda Europa. Lo primero que hay que entender con respecto al burlador de Sevilla es que se inserta dentro de un nuevo tipo de teatro, lo que se le va a denominar como la comedia nueva, el barroco siglo de oro en España. Es López de Vega, dramaturgo, escritor, siglo de oro español, el que va a empezar a hablar de la comedia, que va a introducir obras innovadoras, novedosas, una nueva forma de prose, una nueva forma de obra, así como y así como serpantes introdujo la novela moderno a través de su ingenio ciudadano, Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Esta obra que va a mezclar parodias, artuelas de caballería, artuelas historiles y también con toques de picaresca, además de gran cantidad de metaficción y demás, López de Vega va a renovar el teatro, va a empezar a mover en España una nueva forma de hacer teatro. Anteriormente, las obras estaban construidas sobre una concepción clásica aristotélica, es decir, que desde la época de los griegos, desde la época clásica de la dramaturgia, no se había generado una renovación, como la que nos encontramos ahora en el siglo II. La razón por la que López de Vega va a defender este tipo de teatro es porque lo que se busca es deleitar al público, es decir, que el público se entretenga. Estamos hablando de una época en que las artes han explotado, en España particularmente, en Europa general, pero en España en particular, el asilo de oro, y más gente está dispuesta a ir al teatro. Entonces, López de Vega dice que hay que hacer un teatro que sea más amplio en cuanto a su alcance, que llegue al público general, no solamente al público más culto, no solamente a la gente de la corte, sino a la gente, al pueblo. Para esto, y aquí está la frase, ¿verdad? Como la paga el vulgo es justo hablarle en necio para darle gusto. Está diciendo acá que ya que el vulgo, el pueblo, está pagando para ver obras de teatro, hay que hablarles en su mismo. Bien, ¿y esto qué va a significar? En principio, una mezcla de lo trágico y lo cómico. En el teatro clásico griego estaba bastante separado. Estaba la tragedia y estaba la comedia. La tragedia, pues, claramente eran obras en las que sucedían eventos trágicos. Todo lo que comenzaba uno a ver y entender en la obra iba a conducir a un clímax, a un evento cúspide, de mucho sufrimiento de parte de los personajes principales. Vamos a pensar en la tragedia de Vivo Rey, por ejemplo, de Sófugas. Este personaje que estaba destinado a apretar a su padre y casarse con su padre. Luego tenemos lo cómico o la comedia, que vendrían a ser obras que tenían, pues, entretenimiento, no necesariamente trágicas, o que podría haber algún sufrimiento, pero que en general tenían una nota más ligera, digamos, en su contenido. Mezclarlas. Genera, entonces, una posibilidad de variar emociones, generar subidas y bajadas, digamos, como lo que sería entretenimiento actual. Cuando miramos una película o una serie, siempre hay algún elemento que puede tener de los dos. Incluso hay horror con promedia, hay acción con promedia, obviamente, y esto un poco surge en el teatro del siglo XII también, en el siglo XVII. La división de la obra entre actos o jornadas. A ver, antes las obras teatrales tenían muchos actos, es decir, muchos momentos en los que ocurrían diferentes acciones. La comedia nueva lo comprime para que el público no sienta tan pesado el tiempo en el teatro, sino que sea el tiempo justo. Imagínense ustedes girar una película al cine que dura seis horas. Bueno, la medida que más o menos se acertó tener en el momento en la industria de filmación, que es una hora treinta y cinco, una hora cuarenta y cinco, y ahora se considera bastante y a tres horas, pues obviamente, tiene que ser muy buena la película. Pues un poco así, en el teatro, tres actos, tres jornadas, se consideró que en ese momento podía ser como el tiempo justo para que la gente sintiera que estaba pagando realmente algo que valía la pena, pero que a la vez no se fueran a dormir en la sala de teatro. Y esto también se corresponde con una simplificación de la estructura aristotélica, es decir, que tuviera claridad que la primer jornada o acto fuese el planteamiento o el problema con el de introducir al personaje y entendemos a dónde va la obra. Luego hay un nudo, un momento cúspide, con un conflicto, con algo que hay que resolver y finalmente un desglase, que sería la resolución de ese conflicto o de ese problema. Entonces, las tres jornadas se colocaban precisamente para poder contener cada uno de esos tres momentos de manera evidente, de forma tal que el público ya sabía que eso dependía. Una jornada en la que te explicaba, una segunda jornada en la que llegaba a un punto de conflicto y una tercera en que había una resolución. Así la gente estaba atendiendo con más facilidad a la obra. Se rompen las tres unidades dramáticas clásicas. Ahí estamos hablando de lugar, tiempo y acción. Antes, en la obra clásica griega, las cosas ocurrían en un tiempo determinado, en un lugar determinado y no variaba mucho. Ahora, en el caso de la comedia nueva, esto podía ocurrir comenzando, por ejemplo, la acción podía comenzar en Nápoles, que es el caso del burlador de Sevilla, y dentro de la misma jornada o acto se movilizan a la playa de Tarragona. Es decir, en la otra están en un momento en Sevilla, luego están otra vez en la playa. Entonces, esos movimientos de acción y de tiempo también que se van disparando dentro de la misma jornada es una transformación para generar más rapidez, más movimiento, digamos, en la trama y en el historia que te están costando. En el teatro clásico, la jornada, cada acto se contenía en un solo lugar, en un solo tiempo, y en todo caso, una segunda jornada o acto, pues ya podía ser que se viera en otro lugar o en otro momento aquí. Las jornadas y actos pueden tener esa variación de tiempo y espacio, lo que como insisto, generaba mayor rapidez en lo que te están contando. La otra cosa que pasa también con la comedia nueva es que tenemos plots y subplots, en cierta forma, tenemos como la trama principal de los personajes más importantes, pero luego también pueden haber subtramas o dramas protagonizados por personajes secundarios, cosa que tampoco era para nada característica de la comedia, perdón, del teatro clásico. Oye, lo que importaba era lo que hacían los personajes principales, y los secundarios solamente estaban ahí para apuntalar la acción principal. Tenemos la polimetría, otra novedad en la comedia nueva, es decir, una variedad de versos en la obra para poder romper una monotonía en la expresión, es decir, antes teníamos teatro, en la que si se usaba redondía, digamos, o rima consonante o rima sonante como la forma de expresar los diálogos, acá ahora puede haber rima consonante, rima sonante, puede haber aquí una redondía, aquí podría haber un pequeño soneto, entonces esas posibilidades de expresión lírica en el marco del diálogo, que era muy común también en la época de que el diálogo podía ser poético, lírico, acá va a tener variedades, entonces aquí los puede ver sonatos, perdón, sonetos, perdón, para los soliloquios, que son esos momentos en que los personajes se lanzan con un gran, gran discurso y están solos. El monólogo es cuando están con alguien más, pero ellos están hablando por tiempo solamente un personaje. Entonces, por ejemplo, ahí podría haber soneto en el caso del soliloquio, romances y octavas, como este poema medieval que contaba una historia, y tercetos para cosas graves, redondillas para hablar del amor, en fin, todo esto en cuanto a qué tan rápido se quiere expresar, usaban un tipo de poema, pero también para generar esa variedad y cortar con la monotonía. También está la forma en que hablan los personajes, lenguajes dramáticos no complicados. Recordemos que López de Vega decía que lo que había que hacer era deleitar al culpo, y si el culpo estaba pagando, pues había que hablarle en eso. Entonces los personajes empiezan a hablar más parecido a lo que hablarían las representaciones de estos personajes, entonces un rey va a hablar de una manera más composa, probablemente, pero se le va a entender, mientras que un criado, como Catalinón, que es el criado amigo de Don Juan Tenorio, va a hablar de una manera más divertida, más graciosa, más como el culpo, más como la gente. Entonces están buscando la representación de las diferentes clases sociales que estaban en el teatro a través de los personajes, y que hablen con un lenguaje que todos entiendan, pero que a la vez se pueda distinguir que depende del personaje, depende del nivel, depende de su experiencia, etc. Pero en ese sentido es más realista también el lenguaje, más cercano a lo que realmente hablaría este personaje en su clase social, en su nivel. Luego, en cuanto a los temas, algo que era muy propio del siglo XVII, que es una herencia del siglo XVI, recordemos que hay un continuum aquí, ¿verdad? Entre el siglo XVI, renacimiento, inicio del siglo de oro en España, y el siglo XVII, barroco, que es la continuidad del siglo de oro en España, hay muchas cosas que todavía permanecen. El carpe diem todavía se encuentra, el tema de las referencias clásicas, griegas, el tópico grecolatino, que tenía preeminencia en el nacimiento siglo XVI, carpe diem, pero en el barroco siglo XVII, en el siglo de oro en España, el memento mori, pero eso, ¿no? Todavía hay cosas que se mantienen. Entonces, el tema de la honra y el honor sigue siendo muy importante. Ese tema de cómo me ven, recordemos al escudero en el lazarío de Tormes, que estaba dispuesto a morir de hambre, con tal de no vender su espada, ni su capa, ni su ropa, ¿no? Porque lo que importaba es que siguiera él siendo distinguido como un hidalgo en medio de las calles donde nadie lo conocía y nadie sabía que estaba muriendo de hambre debajo de esa figura elegante que caminaba por las calles, ¿verdad? Entonces, el honor y la honra sigue ahí vigente, es importante, y esto entonces también se transfiere a las temáticas teatrales y el tema de la honra. Y aunque era mucho más importante, digamos, la representación estética y literaria en el nacimiento siglo XVI, recordemos a Garcilaso de la Vega, ¿verdad? En tanto Rosa que Azucena, pero también sigue todavía vigente el tema del amor en el barroco. Obviamente, recordemos igual a Góngora dialogando con el soneto, ¿verdad? De Garcilaso de la Vega por convertir con un cabello en el que le agrega el mametomorio a la mujer, ¿verdad? Para recordarle que debería aprovechar su belleza. El amor sigue acá. Claro, este es un amor ahora, en esta obra, un poco que va a estar oscurecido por la picaresca, por la burla de Don Juan. Es un amor que sin embargo va a acabar venciendo, ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, son fuerzas importantes temáticas, son tópicos de gran relevancia, así como el aspecto de la virtud de nacimiento que tiene que ver con el honor y la honra que tiene que ver con la reputación y prestigio ante los demás. Entonces, el sistema de honor y honra sigue siendo importante, así como él. Y también en la comedia nueva nos encontramos con personajes que le gustan al público. Son arquetipos, ¿no? Modelos, formas de representar al ser humano que la gente le gusta y que además ya se estaban acostumbrando a encontrarlo siempre en la pobre. Tenemos el galán, guau y valiente, la dama hermosa, enamoradiza. Esto no ha cambiado mucho. Pueden pensar ustedes en juegos, incluso como Mario Bros, y películas y series y demás, animes, mangas, en los que casi siempre vamos a encontrar estos personajes arquetípicos, ¿no? Los modelos. Y barba, diez padres sabios, ¿verdad? Que recibe el conflicto, el pater, que también está vinculado con el patriarcado, el antagonista que se opone al galán. En este caso, don Juan es un poco más un antihéroe, no hay tanto que con el protagonista. Sí, sería él, tal vez, la criada, o criada, o acompañante y confidente de la dama, y el creado que acompaña al galán, que es gracioso, ingenioso, divertido, que sería un poquito como el contrapunto que le hace Sancho Panza a don Dijote de la Mancha, pues igual en este caso sería Catalinón, con respecto a don Juan de Navío. Bien, esto, la comedia nueva, ¿no? Estas características las vamos a encontrar, en su mayoría, en el burlador de Sevilla. Entonces, el burlador de Sevilla es, efectivamente, comedia. Es una obra de teatro que se corresponde con esta característica que hemos estado presentando, que es una de las principales cualidades, características de esta obra como parte del siglo al que pertenece al siglo diecisiete. Aunque es importante entender que aunque Tirso de Molina, que en realidad era un seudónico, ya vamos a ver eso, escribe esta obra o la publica en el siglo diecisiete, los hechos que acontecen en la obra son realmente medievales. Es decir, él sitúa la obra históricamente, cronológicamente, en la época medieval, en los finales del periodo de otro periodo. Bien, vamos a ver este meme. Tenemos el lazarido de Tormes, tenemos el bote y tenemos el burlador de Sevilla. ¿Qué tienen en común? La picaresca. Esto es muy importante. Recordemos que en el siglo diecisiete, el barroco, siglo de oro en España, la picaresca alcanza su máximo empleo. Se funda, nace, se origina en el siglo dieciséis, el lazarido de Tormes, ¿verdad? Con la figura de este niño que sufre, y que para poder sobrevivir en España del siglo dieciséis, en las calles, básicamente habiendo nacido en la peor de las condiciones, en pobreza, sin mayores recursos, él usa lo que puede, usa su ingenio, su audacia, su entusia, para poder engañar, burlar, y lograr sobrevivir, hasta llegar a combatirse en el pregonero, ¿verdad? La ciudad. Bien, en el Quijote miramos la picaresca con diferentes cosas, ¿no? Miramos la picaresca con Sancho, por ejemplo, cuando se aprovecha de que se cae el fraile que Don Quijote derriba, cuando lo ataca diciendo que es un cantador, que está votando a una princesa, para meter un fraile de San Benito, y se empieza a robar los hábitos, cuando sabemos muy bien que Sancho había dicho a Don Quijote que es el fraile, pero él dice, bueno, porque ahora aprovechar el despojo de la batalla, que el señor ha ganado. Luego lo miramos, bueno, antes de eso lo miramos en el vendero, ¿verdad? Que es el que agarra los caballeros de Quijote, cuando le le dice un recuento de todas las barbaridades que hizo en su vida, que realmente fue, él ha sido un anticaballero andante, ladrón, el tipo que ha engañado a viudas, ha engañado a las mujeres, ha dado muchos juicios, lo ha abusado de muchas cosas. Y luego también tenemos a Ingenier de Pasamonte, ¿verdad? Que es este hombre que ha pasado por galeras, que ha sido galiote, que ha estado preso por todo tipo de engaños, robos, y demás. Incluso dentro del hipotecismo lo vuelve a encontrar, a Guinés, acompañado de un mono, disfrazado de un supuesto maese que con títeres está contando historias. Y que solamente el mono le viene al futuro, ¿verdad? O lo que está pasando, cuando le cuenta a Sancho que el mono es capaz de ver dónde se encuentra la esposa de Sancho. En fin. ¿Qué hay de picaresca en el burlador de Sevilla? Bueno, Don Juan es un pícaro. Es un pícaro muy negativo, posiblemente el peor de los pícaros que habremos leído en que básicamente es un hombre que lo que quiere es burlar a todos. Quiere burlar a las mujeres en principio, aprovecharse de ellas, quitarles su honra. O sea, la virginidad, que tengan relaciones con él, convenciéndolas a como sea de que deberían estar con él. Se van a casar, se compromete, les promete, miente y miente completamente, pero también le miente a los hombres, le miente a su hijo, le miente a su padre, le miente al rey, le miente a Dios, le miente a todos. Quiere engañar a todos porque él siente que él puede vivir y sobrevivir y escapar a cualquier cosa que sea. Obviamente esto no va a pasar, pero es el rey. Entonces, Tirso de Molina, que realmente es el seudónimo de Fray Gabriel Telles, y ojo con esto, que Tirso de Molina prefirió utilizar este seudónimo para escribir particularmente esta obra, porque es una obra que para la época podía ser un poco escandalosa, es decir, hay mucha sexualidad, hay mucha polémica con este don Juan Tenorio como representado, este hombre terrible, en fin, hay muchas cosas que suceden entre hombres y mujeres en la obra que para entonces podía ser considerada falta de decoro, y obviamente si fuera un cura y que saliera como autor y le sufriera esto, pues podría generar un problema para él, digamos, bien, entonces, la obra que se llama realmente El Gorlador de Sevilla y Convidado de Piedra, que hace referencia a la estatua, ¿verdad?, de don Rosaldo, recoge el mito de don Juan, se considera que es el personaje más universal del teatro español, yo diría que junto con Nazarillo de Torme, ¿verdad? Nazarillo y Juan son arquitípicos. Estamos hablando de que es una obra de teatro, en la que hay monólogos que ya explica un poco lo que era, ¿verdad?, ese personaje que está hablando un montón de otros. La polimetría, que corresponde con la comedia nueva, que es variedad de versos, estilos, para poder romper con la tonía de expresión teatral. La falla trágica, que es cuando un personaje hace algo que va a generar un daño irreparable, hay varias en la obra. Tenemos la acotación típica del teatro, que es cuando se da una explicación sobre algo que va a pasar o que ya pasó, bueno, está pasando en acción, en la obra en sí, no en la narración, sino en los personajes, como se van a ver, por ejemplo, vanse, se van y aparecen, aparece Patricio, aparece Don Juan, aparece Lisbea, entonces esa acotación es típico de una obra de teatro, que vos estás leyendo el guión y está ahí, obviamente, cuando estás viendo la obra representada, no aparece la acotación, porque la acotación se traduce en la acción dramática que vos, como espectador, te estás mirando, vos ves que se van. En el guión aparece la instrucción, digamos, que sería se van. Aparte, que también aparece en el guión, pero uno como espectador lo que mira es al personaje hablando solo, o hablándole al público incluso, en la parte es básicamente el recurso que permite completar esto que en narrativa se consigue con los narradores omisientes, por ejemplo, que nos dicen lo que están pensando y sintiendo los personajes, lo leemos, mientras que en el teatro se usa la parte como ese recurso para que uno como espectador pueda ser testigo del pensamiento, sentimiento real de los personajes. Entonces dice el guión aparte y luego viene un diálogo típicamente entre paréntesis para entender en el guión de que esté el personaje hablando algo que nadie más lo escucha, porque realmente es algo que está en su interior, ¿verdad? Porque no andamos por la vida diciendo lo que pensamos, realmente decía, bueno, yo a veces lo hago, pero ese es otro tema. Entonces, la parte sería un anórisis, una palabra bien interesante, ¿verdad? Que lo que significa básicamente es cuando un personaje dentro de la obra de teatro se da cuenta de algo importante, algo que cambió todo, una realización, verdad, de, de, no, no, eso viene del inglés, perdón, eso es un falso sonido, un momento de epifaní, esa es la palabra, epifaní, donde yo descubro algo. Recordemos, por ejemplo, la duquesa cuando se junta con la pescadora, Lisbea, y ambas se dan cuenta que han sido engañadas por la misma persona. Ese es un momento de almomón y se descubren, este hombre es un burlador serial y está haciendo barbaridades con todas estas mujeres, con nosotras, lo hizo, ahora tendríamos que ir y reclamarle al rey y pedir un castigo para este hombre. Entonces, que también es interesante porque es romper con algo que al principio de la obra miramos como, por ejemplo, la duquesa, que bien sabe que fue burlada por este hombre que se hizo pasar por Don Octavio al principio de la obra, luego ella acepta su culpa. Cuando el rey no la deja ni hablar y le dice de que todo es el hierro de ella, todo es su culpa, y la manda echar presa en una torre, ¿verdad? El castillo. Ella dice, sí, es culpa mía, ojalá que el duque Octavio ahora se canse conmigo para reparar mi honra, porque es la única forma en que se puede reparar. Pero ¿dónde queda la responsabilidad del hombre que la burló? Y ella, ¿por qué la asume toda la culpa? Y básicamente ella queda ya destruida. Pero en ese momento se da cuenta que sí, que este don Juan Tenorio es culpable, que merece castigo, que tiene que ser responsable de sus acciones, ¿verdad? Y decide que va a hablar con el duque. Este es un momento importante. Entonces, eso es Pagnanórisis. Y Burlador de Sevilla tiene a este personaje, como ya hemos mencionado, arquetípico de literatura española. Aparece por primera vez en mil seiscientos diecisiete, en la obra denominada tan largo, que es esta especie de leitmotiv de don Juan Tenorio en la obra, ¿verdad? Este, esta frase, que es lo que le responde, por ejemplo, Catalinón, cada vez que le recuerda que va a llegar un día en que él va a morir y va a tener que pagar su pecado de Dios. Y siempre va a responder don Juan, tan largo me lo fiáis, uh, de aquí hay que me muera yo, que básicamente es un carpe diem, ¿no? Catalinón menciona el nemento mori, y él responde, carpe diem. Ahorita lo que importa es vivir, la muerte está muy lejos. Bien, pues entonces, en tan largo me lo fiáis, atribuida a Tirso de Molina o Andrés de Claramonte. Y luego hay una segunda vez en que se representa ya con en mil seiscientos treinta con el poblador de Sevilla y el convidado de Piedra, ya atribuido a Tirso de Molina. Arquetipo, ¿verdad? Es un modelo original que sirve como referencia. Entonces, el don Juan es una figura que ya existía, que venía moviéndose en diferentes obras, favos, cuentos, historias, y que se va a, digamos, encarnar de una manera mucho más concreta, famosa, a partir de esta obra. ¿Y quién es don Juan? ¿Qué es ese arquetipo? Bueno, pues es un burlador olivertino. Recordemos que Tirso de Molina era un sacerdote. Entonces, él va a encarnar en este hombre, pues, todo el comportamiento pecaminoso, ¿verdad? De una masculinidad tóxica, podríamos decir ahora, que es valiente, osado, y y básicamente no respeta nada. O sea, él va a imponerse sobre cualquier cosa con tal de poder lograr sus deseos. Si fuera esto algo más psicoanalítico, el análisis diríamos que él es puro puro líbido, puro ello, ¿no? O sea, aquí lo que importa es su deseo, todo lo que tiene que ver con cumplir con sus deseos carnales, es lo único que importa. Pero también, y esto es interesante, la celebrar su propia audacia y astucia para poder ganarle a cualquiera en conseguir lo que él desea. Porque mucho se habla, ¿verdad? Sobre este tema, ¿no? O sea, al final es un tema de placer sexual, es un tema de placer del engaño y de la burla en sí, de poder derrotar a todos sus contrincantes, mujeres, hombres, en cuanto él, como un hombre joven, logra siempre imponerse de sus deseos. Probablemente es una mezcla de ambos. Bien, como les decía, como es un arquetipo, modelo que existía ya desde mucho atrás, se viene primero a encarnar en esta obra de teatro conocida, el Largo Melofiais, en 1617, para luego caer en la que estamos analizando ahora, que sería el propiamente don Juan, el poblador de Sevilla, el candidato de Piedra, en 1630, pero a partir de ahí va a seguir corriendo hacia otras adaptaciones teatrales como la de Bolière, don Juan, en el festín de Piedra, en 1665, pero también el don Giovanni de Amadeus Mozart, en 1787, que quienes han visto la película Amadeus pueden ver un fragmento, ¿verdad?, de lo que sería una representación del don Giovanni, igual pueden buscar ustedes estas representaciones en YouTube, tanto el don Juan y la fiesta de piedra de de Molière, como también, sobre todo, el de Mozart, que se sigue representando en diferentes teatros, ¿verdad?, una obra famosa, el famoso don Giovanni, y también el don Juan de Norio de José Sorría, en 1844, ¿verdad?, ya estamos entrando ahí en el siglo XIX, la época del romanticismo y demás, y la obra se sigue representando en diferentes maneras, ¿no?, en maneras más contemporáneas, en el cine, en series y demás, está, por ejemplo, esta de don Juan de Marco, ¿verdad?, con Johnny Depp, Marlon Brando, Space Deneway, y otras más, como esta serie de Netflix de don Juan, bueno, película realmente, ¿verdad?, una película de ser sumoso, pero en fin, hay una continuidad de esta historia del don Juan, de este arquetipo, el don Juan que todavía llega a los días. Los personajes, ¿verdad?, el don Juan, Catalina Ocho, su sirviente, Isabela, la duquesa, Tipea, la pescadora, Ana, Aminta, todas las mujeres que serán engañadas o casi engañadas por don Juan a largo de la obra, y luego todos los hombres que van a aparecer también, ¿verdad?, el rey, el don Octavio, el padre, don Juan, Gonzalo, el que va a matar don Juan, y se convertirá en la estatua que será invitada después a comer, Mota, amigo don Juan, que también será engañado por lado, por él, y Baticio. Bien, es que faltan, ¿verdad?, pues, como los principales, digamos, que vamos a encontrar a lo largo de la obra. Tenemos, como ya sabemos, tres jornadas, tres actos, la primera que ocurre en el castillo de Nápoles, en parte, y luego también los aposentos del duque Octavio, y más adelante en la playa, de Aragona. Aquí tenemos entonces a don Juan juzgándose de todos, ¿no?, juzgándose de la de la duquesa, engañándola, que él era el duque Octavio, para meterse en su cuarto, ya luego todo esto que también su tío, por temor a hacerle ser afectado en su prestigio, por su honra y honor, le miente al rey, permite que su sufrido escape, dice que fue la que la duquesa dijo que fue Octavio, mandan entonces a presionar a Octavio, don Pedro que sabe que todo es mentira, lo que le está diciendo le permite al duque Octavio irse, exiliarse, ya luego tenemos el terrible engaño que va a hacer don Juan con la pobre pescadora Nisbea, la que le permite casarse, a pesar que son de diferentes clases sociales, ahí también tenemos el tema de la división socioeconómica, pero también los vínculos, presiones de poder, importante también, ¿no?, todo este tema de cómo el rey manda, el rey manda sobre la sexualidad de sus súbditos, tenemos patriarcado, machismo, tenemos el tema de la sexualidad y de las relaciones sociales entre hombres, tenemos en la jornada acto dos, que ya están en Sevilla, empieza hablando, ¿verdad?, Diego Tenorio, el padre de Juan, cortándole lo que pasó en Nápoles con la duquesa, el rey que dice, bueno, ya deberíamos de exiliarlo, básicamente, aunque luego van a decir que lo quieren casar, porque siempre están buscando cómo favorecer los Tenorio, porque lo quieren mucho a sus papás, a Diego, ¿verdad?, don Juan que sigue ahora con querer seducir a otra mujer, ¿verdad?, y aquí viene todo el tema de que él va a buscar a Ana y va a matar a Gonzalo, su padre, que se interpone, ¿verdad?, cuando ya le encuentre casas a él, básicamente, aquí comienza ya la tragedia, la palla trágica más importante. El anónisis que se da cuando la duquesa Isabel se encuentra con la pecadora, se dan cuenta que ambas han sido engañadas por el mismo hombre, esto ya lo expliqué más temprano, y luego ya lo tenemos en Sevilla, ¿verdad?, a don Juan, que está en esta posada, en esta, bueno, el tema de la boda también, que también está queriendo engañar y engaña a la pobre mujer, en fin, todos estos desastres que hace don Juan, hasta que finalmente recibe el castigo, ¿verdad?, cuando ya se encuentra con la estatua de don Gonzalo, al que él mató, se burla de la estatua, la estatua, él le invita a comer, llega a comer con él, y luego la estatua le invita a él a comer, y cuando él llega a comer, obviamente, ahí se va al Medioquía. Que aquí está, obviamente, toda la visión clerical de Tirso de Molina, que básicamente nos está contando toda una historia con una moraleja, que básicamente es que los hombres que hacen estos actos, pues, van a ser catigados, y que el cielo va a hacer lo necesario para lograrlo. Incluso un acto así, tan dramático, un acto divino, una especie de contrario, que no es que salvan a los personajes, sino que más bien lo destruyen de una manera contundente, y también evitando así que siga esperando ese final de la muerte cuando llegaría, tal vez en su vejez, ya no fue tan largo, me lo fíais, sino que acortaron el tiempo de vida de don Juan, ese es el gran desafío, ¿no? Que más pecados y más desgracia, y se te burla de los hombres y de Dios, pues, ahí el pérez, porque al final va a recibir el castigo más. Bien. Tenemos entonces que es una obra que pertenece claramente al siglo diecisiete, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues, es característica de literatura barroca, ya lo vamos a ver, pero también de la comedia nueva, eso ya lo miramos, esa ciudad, estas alturas, tiene las tres coronadas, tiene la polimetría, tiene los personajes típicos, ¿verdad?, de la comedia nueva, el lenguaje, la forma en que se expresan, también, que se entiende, y que se corresponde con el tipo de personajes según su clase social, y está el tema del amor, el tema de la honra, aparece también, y mezcla lo trágico y lo cómico, ambas cosas están presentes, todo esto en la obra. Aparece el tema del honor y la honra importantes en el siglo diecisiete, ya lo mencioné, y también refleja el machismo, la sexualidad, las sociales entre hombres y mujeres, el patriarcado, propio del siglo diecisiete, diferentes expresiones que encontramos en la obra, una de las más importantes ocurre casi que al inicio, cuando el rey, después de que le cuenta la mentira, don Pedro Tenorio, el tío, don Juan, de que realmente fue la duqueza aceptando que el duque Octavio llegó a su cuarto y tuvieron relaciones, entonces, dice el rey, qué barbaridad, el honor, la honra, que se pierde al final por mujeres que son ligeras, que son inconstantes, entonces lo que dice básicamente es que los hombres son tentados por las mujeres, que son las mujeres las culpables de acabar quitándole el honor y la honra al hombre. Entonces, obviamente, aquí hay un pensamiento machista, y el patriarcado lo podemos ver claramente cuando el rey ni siquiera le permite hablar a la duquesa Isabel, cuando le está supuestamente pidiendo explicaciones sobre lo que pasó, él acepta la explicación que le dio don Pedro Tenorio, y a ella no la deja, la manda echar presa, le dice que es su culpa, y ella misma admite también su culpa y espera que sea el que repare su culpa. Todo esto es parte de los chismos, pero también habla de cómo se vivían las razones sexuales en la época, que básicamente, pues, el tema de la virginidad era de vital importancia, y el rey era una suerte de guardián de la virginidad de las mujeres de la corte, de su corte, él tenía que ser, digamos, que de alguna manera aceptara los matrimonios, y obviamente castigar, en este caso, que esta mujer hubiera decidido, hubiera usado a tener razones sexuales con el que ella pensaba que era su prometido, aunque fue engañada a Juan. Todo este control y manejo del cuerpo de las mujeres y de la sexualidad a los súbditos de la corte, es parte de la construcción de género, de la época, de cómo se vivía la sexualidad, y también habla de razones de poder, claramente, ¿no? El rey encima de todas las personas controladas. También se mira en el tema de cómo el rey, ¿verdad? En España, en Sevilla, está moviendo los hilos de quién se casa con quién y demás. Y ya hemos hablado que va a abordar el memento. Se lo mencionan una y otra vez a don Juan Tenorio, y él siempre va a responder con carpe diego. Pero ya sabemos que no, que va a haber memento, morir, un montón de bien. Características de literatura que encontramos, barroca, siglo XVII, en Niembros de Sevilla, sí hay fibra retórica. No tanto así como para que no se entienda, pero sí lo necesario para ver y entender que realmente Tirso de Molina, un poquito poeta, dramaturgo, pues va insertando diferentes elementos poéticos, míricos, y fibra retórica dentro de la obra. Hay referencias a estos vídeos clásicos antiguos, ya lo acabo de mencionar, tanto el carpe diem como el memento mori, el carpe diem en la figura del poblador de Sevilla, don Juan, tan largo me lo fíais, y el memento mori una y otra vez en Catalinón, y otras figuras que le recuerdan que va a ser castigado, que va a morir, memento mori. Y tenemos nuevas formas de prosa, y la pecaresca, en la figura del burlador, de don Juan, y la forma de prosa, pues, la comedia acá, una nueva forma de teatro. En cuanto a los temas se impiden, hay muchos, algunos con más énfasis que otros, obviamente, ya lo hemos mencionado, la construcción de género, con el fechismo, la sexualidad y las redes sociales, tenemos el tiempo y el espacio, carpe diem, el gesto mori, las redes interpersonales con el amor y el desprecio, el individuo y la comunidad, podemos ver el rol que tiene don Juan, que básicamente es destructivo, como la comunidad está buscando más bien cómo rehacerse o restablecerse, por ejemplo, cuando destruye, básicamente, la honra de tipea, y terrible, y cómo su comunidad la apoya, la busca ayudar, los buscadores que la aman, la quieren ayudar en su momento de mayor sufrimiento. Y también las naciones de poder, particularmente el rey, con sus súbditos, pero también don Juan con Catalinón, por ejemplo, creados, los sirvientes, ¿verdad? Que aparecen siempre apoyando a sus señores, pero también uno les consejo, buscando cómo ser una especie de pepegrillo, la conciencia que trata de ayudar y dar ideas. Y la dualidad del ser, porque claramente, pues, el fray, el Tirso de Molina, pues, estaba queriendo presentar la espiritualidad de la religión como el elemento de la moraleja, ¿no? Que este pecador va a pagar y vamos a ver cómo acaba pagando en la tercera jornada del Serac. Y así, pues, esto ha sido el análisis del burlador de Sevilla, de don Juan, de don Juan Tenorio de Tirso, de Molina, siglo diecisiete, el barroco en España. Nuevamente, ¿verdad? Invitamos a suscribirse al canal Cultura Literaria, estar atentos y atentos, ¿verdad? A los podcasts, a las diferentes redes sociales donde estamos colocando de empatas como recursos también. Y a otros temas de, tanto de AP, que seguiremos trabajando, ¿verdad? Ya vamos a trabajar en los siguientes videos de los repasos de esta unidad, otros temas AP que aún no hemos tocado, también los que son los ensayos comparativos, y también a respuestas cortas, videos acerca de esto, y más adelante las próximas unidades que ya vienen, ¿verdad? Cismo, realismo, naturalismo, etcétera, etcétera. Y otros temas de literatura que tocaremos más adelante. Como siempre, por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.